Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Sí, se escucha. Bien, ahorita comenzamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, bienvenidos nuevamente, un gusto volverlos a tener, primera vez que me toca darle continuidad a un grupo, vamos a trabajar la parte de Excel Intermedio y bueno, ustedes ya tienen una idea de cómo se trabaja, de cómo seguimos esta parte de la formación por medio del curso, pero quizás hacer una, digamos, como, no sé si un llamado o que vayan considerando de que en este nivel ahorita vamos, primero dos cosas, ¿verdad? Poner en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo en el curso de Excel Básico y dos, en este nivel sí vamos a tener mucho aplicación de la creatividad o de, o sea, cómo decir, del razonamiento lógico que necesitamos para poder resolver situaciones ya por medio de Excel. Vamos a ver muchas fórmulas, vamos a ver muchas aplicaciones donde, este, ya no, ya no solo son tantas herramientas como veíamos en la parte de Excel Básico, sino que ahora vamos a ver fórmulas que les va a permitir encontrar resultados o en todo caso poder resolver situaciones donde, como les digo, tenemos que ocupar muchas, tener mucha creatividad con lo que vamos a resolver, ¿verdad? Por ejemplo, acá se van a dar cuenta que vamos a combinar diferentes situaciones, como por ejemplo, combinaciones de herramientas, combinaciones de funciones, tengan presente todo lo que era la función texto, la función carácter, la función, todo lo que tuvimos que ver en la parte de la, de la, de la, de Excel Básico, ¿verdad? Entonces, se van a dar cuenta todo lo que vamos a trabajar, donde ahora Excel Básico se va a volver un paso de la, de la, de la clase. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Tienen alguna pregunta por el momento? Ya todos los, todos los que estamos acá. Entendido. Muy bien, todas las que estamos acá, ya están en el grupo de WhatsApp. Sí. Sí. Sí, ingeniero. ¿Quién, quién por aquí no está? Y todos los que estamos acá, ya están inscritos en la plataforma. Sí, también. Perfecto. Entonces, ahorita, lo que vamos a trabajar, creo que quizás la parte de, de explicarles cómo, cómo trabajo, creo que ya, ya todos nos conocemos, ¿verdad? Lo de la plataforma, recuérdensele a la asistencia. O sea, más que conectarse, hay que tener presente lo que es, me ayuda Ana Isabel, lo que es la, la, los minutos conectados. ¿De los que estamos acá, todos, 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 ya trabajamos juntos? ¿Por ahí no hay alguien nueva del grupo? Al menos yo, con usted, no, ingeniero, sino que con Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez. Ok. Anita, sí, me parecía que no te había visto. ¿Quién más? ¿Quién más? Perdón. De ahí creo que todo, ¿verdad? Este, por ejemplo, Daisy, lo recuerdo, Reini, Jenny, Jansi, Exia, este, Gaby, Gloria, Fernando, Fernando, ¿estás por acá? Fernando. Fernando. Bien, entonces, por temas de. ¿Contigo ya habíamos trabajado juntos? No, primera vez. Primera vez, ¿verdad? Sí, primera vez. Este, quiero ver, tengo conectados ahorita 16. Bueno, entonces, por temas de protocolo, quizás mencionarles entre Ana y Fernando, de que la forma de trabajar es de que vamos a estar desarrollando 20 clases durante el mes o durante el tiempo que dure, ¿verdad? Aproximadamente es un mes, vamos a estar desarrollando dos, dos partes evaluativas, ¿verdad? Bueno, son tres partes evaluativas de formación. Uno, que dentro de la clase vamos a tener la práctica y la teoría o la, o los conceptos básicos lo vamos a ver por medio de la plataforma. Así que creo que ustedes ya conocen ese procedimiento donde el proceso de formación va a ser por medio de la práctica y la teoría por medio de la parte de lo que es la plataforma, ¿verdad? Luego, este, procuramos no tener, digamos, tareas más que lo de la plataforma, entonces se les recomienda de que logremos practicar dentro de la, dentro de la, de la hora clase para poder, poder resolver, ¿verdad? Y ahorita les voy a mandar al, al grupo, este, una, 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 un formulario, digamos, no quiero hacer una encuesta, pero sí un formulario para que podamos llenar directamente desde el celular, este, una prueba de caracterización. Yo sé que, creo que la gran mayoría ya los conozco, incluso me, me extraña que creo que hacen falta algunos, pero más que todo lo que quiero conocer, compañeros y compañeras, es que me ayuden con sus expectativas y con sus recomendaciones, ¿verdad? Digamos, las expectativas de cómo trabajar, lo que, lo que ustedes pretenden manejar acá, también me va a llamar la atención, ahora que ya estamos en Excel Intermedio, lo que ya estuvimos trabajando, qué nivel se van a colocar de, de Excel, ¿verdad? Qué nivel se van a colocar de Excel y, este, las recomendaciones que podremos tener para desarrollar el, el, el curso. Entonces, se lo voy a compartir al, 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 como les digo, se lo voy a compartir ahorita al, al, al WhatsApp, entonces necesito que me ayuden con esta parte, ¿verdad? Recuerden que, eh, con esto vamos, vamos a, a poder saber cómo ustedes se encuentran. Sí pedirles al resto del equipo que me están llamando la atención, este, con el tema de, de la cámara, ¿verdad? Entonces, por favor, para que puedan participar conectando la cámara y, este, podamos ahorita llenar la encuesta, me validan, por favor, cuando ya la tengan llena, les voy a colocar aquí la acostumbrada encuesta. Entonces, eh, para no estar con el tema de, sí, no, ¿verdad? Digamos que, que sí lo vi, que ya lo llené, que no lo llené, yo les coloco una encuesta en el WhatsApp, eh, para que, este, tenga una apreciación de, de que sí lo han hecho o no, ¿verdad? Entonces, de preferencia les, les digo que, que, este, de que lo hagamos, esta parte lo hagamos desde el celular, para que, este, sea más fácil porque le va a pedir un correo o email. Y luego, cuando terminen la encuesta, pues vienen a llenar la, cuando terminen el formulario, vienen a llenar la encuesta acá a WhatsApp. Bien, ¿me, me, me validan si pueden ver la, la encuesta? En el, en el celular, ¿verdad? Sí, se les he mandado al WhatsApp y háganla de preferencia con el, con el, háganla de preferencia con, con su celular porque, como les digo, les va a pedir una cuenta email, al menos que tengan abierto, eh, la parte de, no, perdón, esta, 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 esta es evaluación del desempeño, permítanme esta, si no. Es, eh, la evaluación de la cara, le estoy pidiendo la nota antes de. Antes de comenzar, miren, no es esta, este, por favor, oyen el, el link ese que les mandé. Hoy sí, ya les voy a llenar acá. Como les digo, me interesa más la, me interesa. Su respuesta respecto a. Sus expectativas y. Ahora sí. Revisen, por favor. No es la evaluación del desempeño, sino que es. Por eso ya me estaban. Es la caracterización. No. 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 Por esta vez lo vamos a llenar. Nada más es una encuesta o un formulario donde validamos su lugar de origen, ¿verdad? A veces, ¿por qué pregunto el país? Porque a veces tenemos conexiones de fuera del país, la ubicación a nivel territorial, a nivel municipio. Sabemos que ya dentro de poco van a ser menos municipios y me imagino que acá todos estamos laburando. El nivel de Excel que ustedes consideran que tienen actualmente su versión de Office o de Excel, ya que eso influye mucho también a veces cuando tenemos que buscar las herramientas. Y como les digo, pues, las expectativas, recomendaciones, tanto para el curso como para el facilitador. Y saber, como les decía, me están exigiendo de que conecten la cámara, de que la conexión de la cámara, el micrófono y de preferencia que puedan ustedes conectarse desde una computadora. Estén conscientes de esa parte, ¿verdad? Porque ante una auditoría, pues, ustedes ya tienen, ya han recibido la indicación de manera anticipada. También recuerden de que, este, los minutos conectados son 1.200 minutos en el mes, son los que van a contar para poder aprobar el curso. Tienen que tener una aprobación del 90% de los minutos y la plataforma, y la plataforma para poderlo aprobar. Tienen que tener una aprobación del 90% de los minutos. Tienen que tener una aprobación del 90% de los minutos. Tienen que tener una aprobación del 90% de los minutos. Tienen que tener una aprobación del 90% de los minutos. Bueno, no sé si la han llenado la... Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjense que no aparezco en el grupo Donde mandó la encuesta Ya la mandé porque me la enviaron las compañeras Pero no aparezco ¿No apareces en el grupo? No ¿Pero cómo? ¿En cuál grupo? ¿En el de WhatsApp? ¿En el de WhatsApp? Ah, o sea que te la reenviaron Sí, me la reenviaron Vaya, ¿cómo hago para mandarte? ¿Tienes acceso al chat? Sí De Zoom, ¿verdad? Sí Veamos, te la voy a mandar acá Ya, ahorita ya la tengo No, pero te le voy a mandar el link Para que te puedas meter el grupo Vaya, está bien Solo que lo tienes que abrir Lo que vamos a hacer es lo siguiente No sé si alguien En el WhatsApp Donde nos notificaban si íbamos a seguir con el curso Nos enviaron el link Para que nos pudiéramos agregar Al WhatsApp Vaya, yo porque ya Como son tantos grupos los que tengo Me salí del anterior No sé si Marcela Tú pudieras Hoy sí Hoy sí ya Ah, sí, ya te vi por ahí Ya te vi por ahí Gracias Muchas gracias Perfecto Ya tengo 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 Nueve participantes Me mencionan paciencia Para los que todavía Les cuesta un poco Ténganlo por seguro que sí Igual ustedes me van a tener paciencia A mí, ¿verdad? Puedes seguir creciendo con Excel Son sus expectativas Miren, aquí vamos a ver Mucha fórmula interesante Fíjense, mucha fórmula interesante Les adelanto un poco para que Para que ustedes puedan Este, crecer Digamos, como irse Preparando Donde Este Quizá la función Un poquito más complicada Va a ser la función Sí Conjunto O la función Sí Anidada Porque va a poner A destreza Mucho Este Mucho pensamiento Mucha forma de analizar Las cosas Y luego el resto Se va Se le va a ir transformando Un algo más digerible ¿Verdad? Entonces Acá Más que paciencia Les voy a pedir Creo que con la mayoría Ya tenemos la confianza Pero también la apertura Para 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 Ana ¿Verdad? Y para Fernando Que Si no Hay algo que no se comprenda ¿Verdad? Si yo voy muy rápido Porque a veces Pido evidencias Y como no hay evidencias Este Siento que como que Sí se está comprendiendo Pero en realidad Ustedes están practicando ¿Verdad? Entonces tengan la confianza De decirme No, ingeniero Ahorita Regálenos unos minutos más Para practicar Dentro de la Cuando los mando a hacer Un ejercicio dentro de la clase ¿Verdad? O que les repita algún tema O que les Amplíe De lo que estamos trabajando Este Pues tengan toda la confianza De hacerlo ¿Verdad? Tengan toda la La parte De 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 levantar la mano Y poderlo trabajar Quería ver Cómo andaban con el Excel Dice Ahorita Por acá tenemos A una persona Que dice Dos Estudiantes Que se consideran Nivel medio Uno, dos, tres, cuatro El resto Ya me imagino Que marcan básico Porque ya están Claros y seguros De lo que es Haber cruzado Una parte básica Tenemos Doce De Ayúdenme Marcando la La encuesta Que está en WhatsApp Por favor Para Para ir viendo Este La parte De Quien No lo ha llenado Vamos a ver De los nuevos ¿Usted cómo va Ana? Ya logró Ya logró Llenarlo Es que me pide Crear una cuenta De Google Y usted Lo está llenando Este Lo está llenando Este celular O desde la computadora Del celular Y en Y en el celular No tiene No tiene No tiene Una cuenta Gmail Sí Tengo Sí Por eso Pero me pide Me pide Contraseña Y no 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 recuerdo Contraseña Y Y tiene acceso Ahorita a la computadora En un En un iPad En un iPad Y acceso A A Al WhatsApp Web Sí Tendría Que abrir Ok Entonces Intente Bueno Y no se acuerda De la contraseña De Gmail ¿Verdad? No 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 Bueno Entonces Si gusta Cuando Ya tenga Un poquito Más De De Tiempo Este Trate De encontrar La contraseña De Gmail Porque creo Que Lo que le está Pidiendo Es la La corroboración De la Contraseña Y ahí lo llena De acuerdo Un poquito Más De paciencia El resto Solo les pido El favor De que Validen La Encuesta Gracias Si aquí Me Apareces Bien Quiero ver Dentro De las Recomendaciones Minutos Extra Dicen ¿Verdad? Vamos a ver Miren Creo que Los minutos Extras Bueno Ahorita Vamos a Reponer Los 15 Minutos Que Me generó El atraso Los 15 20 Minutos Y Este Siempre La medida Posible Este Al menos Que Como ahora Verdad Que tenga Alguna Inconveniente Siempre Vamos a Estar a la Hora Y ser Posible Antes Pero Si en dado Acaso Ustedes Necesitan A veces Lo que Hacen Es que Me Escriben Aparte Me Preguntan Alguna Situación Y yo Con todo gusto Este Lo Lo Resolvemos Verdad Pero Si Por a veces La hora Marcada Sería Bien Difícil Este Alargar Bien Tengo Entonces 13 De 17 ¿Quién No lo Ha llenado? ¿Quién No lo Ha podido Llenar? ¿Alguien Tiene Problemas Con la Encuesta? Bien Entonces Creo que Estamos Completos Ahorita Les voy A mandar La hoja De Trabajo Para El día De Ahora Solo Déjeme Validar Si la Información Se Encuentra Limpia Para Que No Trabajemos Sobre Una Hoja Que Haya Llenado Acá Lo llevo Entonces Yo esperaba Que Que Digamos Esperaba Que Todos Los Los Que Estuvimos Aquí Les he Mandado La hoja ¿Verdad? Para Que En El Whatsapp Ana En El Whatsapp Fernando Mando Las Hojas De Trabajo Que Son Las Que Vamos A Utilizar Por Eso Recomiendo Que Tengan A La Mano El Whatsapp Web Y Puede Suceder Dos Cosas ¿Verdad? Puede Suceder Dos Cosas Si Ustedes Tienen Dificultad Para Conectarse Traten De Serlo Como O De Desde El Celular O De Una Tablet Como La Tiene O De Practicarlo Cuando Ya Tenga Acceso A Una Computadora Entonces La Idea Es De Que Este Dentro De La Misma Hora Clase Hagamos La Práctica Para Que No Estemos Como Que La Forma Me Gusta Tratar De Crear Un Ambiente Un Poquito Distinto A Lo Que Nos Han Formado En La Universidad Lo Que Nos Han Formado En El Colegio De Crear Tareas Ya Que La Práctica Se Haga Siempre Dentro De La De La Hora Clase Entonces Lo Que Sucede Es Que Les Mando Las Hojas De Clase Las Hojas De Trabajo Y En La En La En La Hora Clase Cuando Estamos Resolviendo Un Ejercicio La Metodología Es De Que Me Sigan Lo Que Yo Estoy Haciendo Me Me Den El Tiempo De Resolver Lo Ustedes Inmiten O Practiquen Lo Que Están Lo Que Yo Estoy Desarrollando Les doy Un Tiempo Respectivo Y Comienzan A Mandar Evidencia A Al Whatsapp Web Con Capturas De Pantalla O Con Fotografías De Lo Que Estamos Trabajando Entonces Con Eso Este Vamos Evaluando Si El Participante Se Está Involucrando En La Clase O Ya Sea Durante O Post La Clase ¿Verdad? No Sé Si Me Explico Ana Y Fernando Muy Bien Como Les decía Yo Esperaba Al Al Grupo Completo De Lo Que Veníamos Trabajando Anteriormente Entonces Este Digamos Como Para Tener Digamos Una Secuencia De Que Miren Esto Fue Así ¿Verdad? Entonces En Cierto Momento Va Haber Quizás Como Una Prevaluación De Lo Que Podemos Trabajar Bien Como Les digo Este Nuevamente Un Llamado Nada Más Es Una Es Una Creo Que Sería Ya El Último Llamado Que Voy A Generar Para No Generar Molestias Dos Cosas ¿Verdad? Primero En La Plataforma Yo Le Estoy Dando Seguimiento Si Ustedes Están Avanzando Es Más Una Motivación Una Forma Motivacional Para Que Ustedes Avancen Con La Plataforma La Plataforma Podemos Avanzar De Manera Sin Límites Sin Sin Límites Es 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 Que La Puedo Desarrollar Toda De Manera Adelantada O La Puedo Desarrollar A medida Voy Llenando Los Las Clases ¿Verdad? Pero Tratemos De No Quedarnos Atrasados En La Plataforma Muchos Lo Que Han Hecho Es En La Metodología Lo Que Han Hecho Es Llenar Toda De Una Sola Vez La Plataforma Al 100% Las Cuatro Secciones Y Luego Se Quedan Con Las Puras Clases Esa 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 La 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 Muestreo ¿Verdad? Muestreo Cuando Aves Quienes Están Ya Que Ahora Se Va A Comenzar A Llenar La Lista Por Los Minutos Conectados O De Los Que Están Conectados O De Los Que Se Conectan Les Van A Llenar La Lista De Asistencia Entonces Yo De vez En Cuando Voy A Tomar Lista Para Ver Quienes Están Presentes Y A Tercera Ya Es Última Vez Que Lo Menciono Insafor Está Pidiendo De Manera Obligatoria Que Coloquen La Que Coloquen La Cámara Como Les Repito Para Mí No Es Problema Si Ustedes Me Preguntaran Para Mí Me Preguntaran A Mí Este ¿Cómo Prefiero Yo? Si Yo Prefiero Estarlo Viendo Porque Yo Tengo Una Interacción De Lo Que Estoy Tratando De Explicar Si Se Comprende O No Se Comprende Yo Comprendo Que Estamos En El Trabajo Y Que Digamos Este Le Van A Dar Prioridad Al Trabajo Pues Claro Está Pero Este Si Es Importante La El Uso De La Cámara Como Les Digo De Mi Parte Este Es El Último Llamado Ya Queda Este A Ya Es Parte De Ustedes Colocarla O No Procuremos Tener Si Gustan Un Así Como Lo Tengo Yo ¿Verdad? Por si No Quieren Que Se Le Vea El Fondo Traten De Ver Cómo Se Colocan Imágenes En El Fondo Para Que Si Ustedes Quieren Cubrir Algo Poderlo Hacer Y Este Por Esta Part Me He Explicado Con Esto Tienen Alguna Pregunta Está Bien Perfecto También Para Ana Y Para Y Para Fernando Para No Estar Ahí Si No A veces Son Preguntas Bien Puntuales Yo Me Apoyo Uno Con La Cámara A veces Me Hacen Gestos Me Hacen Movimientos Y Ahí Puedo Ver Si Se Ha Comprendido Lo Que Estoy Tratando De Consultar Dos Basta Que Le Den Un Like Al Icon Del Zoom Para Estar De Acuerdo En Alguna Instrucción Y La Manita La O En Todo Caso Interrumpan Interrumpan Con El Micrófono Porque Muchas Veces Estoy Concentrado Al Frente Y A mi Costado Tengo Las Cámaras Y No He Logrado Ver Que Me Tienen Alguna Consulta En Todo Caso Me Interrumpen Muy Bien Entremos En Materia Este Pues Ahora El Tema Apertura ¿Verdad? El 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 ¿Cómo Decirles Este La La El Curso Apertura Con Las Funciones Básicas De Excel ¿Sí? Donde Involucra Aparte De Las Funciones Las Formas De Poder Realizar Las 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 Operaciones Básicas Matemáticas Que Suma Multiplicación Reste Y División Que Quizás Ahí Lo Que Hay Que Recordar Es Los Símbolos Que Se Utilizan Para Poder Realizar Esas Operaciones Venimos Con Las Funciones Básicas Y Venimos Con Los Tipos De Referencia Absoluta Y Relativa Por Lo Menos Con El Tema De Las Funciones Básicas ¿Quién Me Podría Decir Cuáles Son Las Funciones Básicas Que Hemos Visto Que Hemos Estado Trabajando Durante El Curso Básico De Excel ¿Quién Me Podría Ayudar ¿Cuáles Funciones Básicas Tenemos Durante El Curso Y ¿A dónde Las Podemos Encontrar Más Que Todo ¿Quién Les Recuerda ¿Quién Me Ayuda Con Las Funciones Básicas ¿Cuáles Son Y A dónde Las Encontramos Las Funciones Básicas Puede Ser La Suma El Promedio Máximo Mínimo Muchas Gracias Contar Las Podemos Ver Las Podemos Ver En La Barra De Funciones Las Podemos Encontrar Ahí Y El Resultado Lo Podemos Ver En La Parte De Abajo De La De La Hoja De Excel De La Hoja Ah También Cuando Seleccionamos Un Rango De De Datos ¿Verdad Daisy? Ahí Podemos Ver La Parte De Un Resumen De Las Funciones A Contar Quizás Este La La Función A destacar Que Quizás Muchas Veces No Se La mayoría De veces No Se No Se No Se Identifica De Manera Por Simple Inspección En La Función Contar Si Recuerden Que Cuando Aplicamos La Función Contar Estamos Hablando De Que Cuenta La Cantidad De Celdas Seleccionadas O Del Rango Seleccionado Este Que Contienen Un Valor Pero Numérico Si Que Contienen Un Valor Numérico Más Que Un Valor Textual Creo Que La Que Hay Que Considerar Luego Veíamos Los Tipos De Cálculos Dentro De Las Celdas Se Recuerdan Veíamos Los Cálculos Dentro De La Celda Como Puede Ser El Ejemplo Que Estoy Mostrando Acá Acá Tengo Lo Que Es La Barra Fórmula Miren Aquí Tengo La Barra Fórmula Los Cálculos Dentro De La Celda Es Realizar Las Operaciones Numéricas Dentro De La Celda Como Que Fuera Una Calculadora ¿Verdad? 18 Más 5 22 Más 5 22 Entre 3 Y Así Sucesivamente ¿Verdad? La Desventaja Con Esto Es Que Se Vuelve Como Absoluto Que Si Quiero Hacer Una Modificación Tengo Que Entrar Directamente A La Celda Luego Tenemos Los Cálculos Con Referencia ¿Verdad? Que Aquí En Adelante Creo Que La Que Más Vamos A O O Donde Dice Que Capturo La Ubicación De La Celda Por Ejemplo K 35 Más L 35 Y Lo Que Hace Es Que Toma Los Valores De Esas Celdas Se Me Vuelve Más Dinámico Y Más Relativo Ya Que Si Quiero Modificar El Resultado De Esa Ecuación Este Solo Modifico Los Valores Dentro De Los Valores Dentro De Las Celdas Y Pues Ya Tendría Una Variación En El Resultado Y Luego Bueno Esto Esto Ya Es Sinónimo De Ya Es Una El Crear Una Un Resultado En base A la Ubicación De Celdas Ya Estamos Creando Acá Fórmula ¿Verdad? Y La Otra Es Como La Mínima Expresión De Una Fórmula Que Es Vinculación De Celdas ¿Sí? Vinculación De Celdas Donde Relacionamos El Valor En Una Celda Relacionamos El Valor Que Hay En Otra Celda Dentro De Una Hoja O Dentro De Dentro De Otra Hoja ¿Verdad? Es Como El Recordatorio Que Podemos Tener Y Por Último Bueno Las Operaciones Básicas Sabemos Que Se Maneja Este Digamos Se Maneja La Parte De Que Únicamente Que Considerar El Símbolo ¿Verdad? Para la suma Tenemos El Símbolo Más Para la resta Tenemos El símbolo El guión Medio Para la Multiplicación Nosotros lo Con 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 Una X ¿Verdad? Aquí Sería El Asterisco Y Para la División Sería El Slash O La Fleca ¿Verdad? La Fleca Orientada Hacia la Derecha Que Las Encontramos En El Teclado Numérico En El Teclado Numérico Esa Es Quizás Como La Única Variación Que Tenemos Y La Referencia Absoluta Y Referencia Relativa Valga Perdón La Sí La Referencia Se diferencia En que La Referencia Absoluta El Valor Se Queda Fijo Sin Importar Que Nos Muevamos De Fila En Fila O De Columna En Columna ¿Qué Quiere Decir? Que Si Yo Tengo Un Valor Y Le Coloco Referencia Absoluta Que Se Hace Colocándole Un Símbolo De Dólar Antes De La Letra Y Un Símbolo De Dólar Antes Del Número A A pesar De Que Me Mueva A La Derecha A La Izquierda Hacia Arriba O Hacia Abajo Ese Valor Se Va A Quedar Fijo Debido A Que Tenemos El Símbolo De Dólar Que Significa Referencia Absoluta Y La Relativa Bueno Y La Referencia La Tenemos Desde El Punto De Vista Por Fila Y Por Columna Si Quiero Poner Absoluta La Columna Solo La Relativa Es Que Queda Tal Como 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 Una Celda C 25 Me Muevo A La Derecha Se Va A La D A E A F 25 Si Me Muevo Hacia Abajo Se Va A C 26 27 Se Va Haciendo Brincos A Nivel De Fila Y A Nivel De Columna ¿Estamos De Acuerdo Con Este Recordatorio Tienen Alguna Pregunta Tienen Alguna Duda Creo Que Ya La Mayor Lo Lo Manejamos ¿Verdad? Y Por No Decir Todo Entonces En La Hoja De Trabajo Vean Miren Este Acá Ayer Que Estaba Bueno El Día Antes Unos Días Que Estaba Preparando Las Clases Las Clases Para Para Excel Intermedio Traté De Lo Que Hemos Venido Aprendiendo Durante Excel Básico Entonces Por Ejemplo Me Pide Calcular Que Logger Bueno Aquí Tengo Una Tabla Una Vez Se Molestaron Porque Les Mandé Demasiado Datos En La Cuando Les Mandé La Hoja Habían Como 500 Datos ¿Verdad? Y Una De Las Señoritas Hace Comentarios No Pudo Poner Unos Diez Datos Nada Más ¿Verdad? Entonces Acá Ahora Busco Un Valor Intermedio ¿Verdad? Busco Un Valor Intermedio Porque Quizás Se Me No ¿Vayan ¿Verdad? No ¿Verdad? 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 Vamos a hacer Vamos a hacer una Parte Nosotros Pero Necesito Que Me Ayuden Este Que Me Ayuden Y Dos Pues Lo Terminan Ustedes ¿Verdad? También Vamos a Ver La Sintaxis De La Función Sí Y Por lo Menos Yo siento Que algo Que me Ha Ayudado A Mí Durante Todo Lo Que Ha Aprendido Excel Es Que No 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 Es No Es Presumir ¿Verdad? Sino Que Por Nosotros En la Carrera De Ingeniería Recibimos Un Poco De Programación Y El Pensamiento Programativo Es lo Que Me Ha A Comprender Muchas Cosas En Excel Entonces Aquí Si Le Voy A Pedir Que Ponga Que Ponga Atención Que Trate De Aislarse Un Poquito Porque Una Herramienta Que Yo Traigo Ustedes Con La Sintaxis De La Función Sí Es A Poder Realizar Flujogramas Que Les Permita Comprender Cómo Va A Correr La Función Sí Para Que Después Cuando Le De La Sintaxis Tenga Un Poquito Más De Comprensión Especialmente Cuando Ustedes Quieran Aplicar La Función Sí A Varios Criterios Es decir Por Ejemplo Lo Vamos A ver Mañana Y Pasado ¿Verdad? Por Ejemplo Quiero Determinar Bueno Imagínense Que Tomen La Edad Del Grupo De Acá ¿Verdad? Del Grupo Y Dijera Todo El Grupo Tiene Esta Edad O sea Cada Participante Entonces Dependiendo La Edad Por Ejemplo De Cero Años A Doce Si Tiene Esa Edad De Cero A Doce Que Le Coloquemos Un Estatus De Edad Como Niño O Niña Luego Si Tiene De Trece A Diecisiete Que Que Lo Coloque Como Joven ¿Verdad? De Veintiuno A Los Cincuenta Y Nueve Adulto Y De Los Cincuenta Y Nueve Para Arriba Adulto Mayor Entonces Todos Esos Criterios ¿Cómo Lo Hacemos Con La Función Si Ya Lo Pueden Ustedes Digerir Mentalmente O Podemos Ocupar La Función De El Apoyo Que Tenemos Con Este Flujograma Que Les Dice Entonces Eso Lo Mañana Primera En La Segunda Clase Que Vamos A Tener Entonces Por Ejemplo De Los Datos Que Tenemos Acá Tengo El Resumen De X Producto Si De X Productos Tengo Una Clasificación Si Es Alimenticio O Es Abarrotes O sea Si ese Producto Está Clasificado Como Alimenticio Como Abarrotes Tengo El Monto De Devolución De Ese Producto Que Por X Oye Razón El Cliente No Lo Quiso O Fue Algún Error Interno Verdad El Monto De Cada Uno De Ellos Durante Tres Periodos Verdad Enero Marzo Y Febrero Entonces Por Ejemplo Acá Tengo Una Tabla Resumen Me Dice La Devolución Mínima Máxima Devolución Mínima De Los Tres Meses Y Devolución Máxima De Los Tres Meses Luego Me Pide Un Código En Específico Que Le Devuelva La Devolución Mínima Del Código 13 10 Y La Máxima Para Los Tres Meses Y Luego Que Le Devuelva La Devolución Mínima Durante Los Tres Meses De La Familia Alimenticia Y La Familia Barrocas Entonces Aquí Vamos A poner Como Les Digo A Prueba Tres Cosas Su Creatividad Sus Conocimientos Básicos De Excel Y Su Destreza Cuando Hablo De Estreza Es decir Su Razonamiento Ló Por Ejemplo Cómo Calculo La Devolución Mínima Para El Mes De Enero Para Para Toda La Devolución Que Tenemos Del Mes De Enero De Los 300 Datos Que Tenemos Ahí ¿Alguien Tiene Una Sugerencia Un Comentario Cómo Lo Podemos Calcular Cómo Calculo La Devolución Mínima O sea La Menor Devolución Que Se dio En Cada Uno De los Mes Sería Seleccionando Primero La La Columna Del Mes Muy Bien Y Luego Daisy En La Función De Donde Está La Suma Ahí Sacar El Mínimo Y El Máximo Bien Perfecto Vean Lo Que Voy A Hacer Por Si No Si En Su Momento Dado No Lo Vimos En Excel No Lo Vieron En Excel En Excel Básico Le Doy Click A La Digamos Click A La Celda Donde Voy A Arrojar El Dato El Valor Mínimo Me Voy A Mínimo Porque Quiero El Valor Mínimo ¿Verdad? Quiero El Le Detallo El Rango Donde Va A Buscar El Valor Mínimo En Este Caso Va A Ser De La F 11 Hasta Donde Lleguen Los Datos Pero Para Poderlo Ser Más Rápido Le Voy A Click Acá Y Con El Teclado Vean Escuchen Con El Teclado Control Shift Y La Flechita Hacia Abajo Me Selecciona Todos Los Datos Del Practiquen Eso Le Dan Click Seleccionan La Seleccionan La Celda Donde Van A Colocar El Valor Mínimo Activan La Función Min Y Luego Cuando Les Pide El Rango Le Dan Click En La En La En La Primer Dato Control Shift Y La Flechita Hacia Abajo Y Les Va Capturar Todos Los Datos Y Le Dan Enter ¿Verdad? Una vez Han Seleccionado Toda La Fila Le Dan Enter Y Me Está Diciendo Que El Valor Mínimo De Evolución Para SM Fue De 44 dólares Practiquemos Eso Y Me Validan Todavía No Mande Evidencia Sino Que Practiquen Y Me Validan Si Le Logro Dar El Resultado Exacto No 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 Men No ¿Han logrado resolver? Muy bien, aquí Susi ha mandado una prueba. Muy bien, Susi. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo hago para poder encontrar los otros valores de los dos meses? ¿Cómo lo hago? ¿Vuelvo a hacer el mismo procedimiento o tienen alguna sugerencia? Pueden solo copiar lo de enero en una pasita de febrero en la celda. Ok, muchas gracias, Yancy. ¿Lo puedo arrastrar, verdad? Porque como las filas se encuentran, las columnas se encuentran, digamos, cerca, paralelas, no sé cómo llamarle aquí, no tienen un espacio de por medio, lo arrastro y puedo ver que este es el valor mínimo. Ahora les pregunto, con los conocimientos básicos que tenemos, desafiando su creatividad y su destreza, ¿Cómo puedo validar si en realidad este es el dato menor de la serie de cada uno de los meses? ¿Cómo lo puedo validar? En primero, los meses, o sea, las filas de marzo y febrero están invertidas, o sea, no podemos solo copiar. Ah, no, permíteme, pero aquí entonces corregime, corregime acá, ponele aquí febrero, buena observación, y ponele acá este marzo, perdón, quedando perdido en el tiempo. Estamos bien acá, o sea, no hay problema con eso, verdad, este, no, no, eh, digamos, con la observación que ha hecho Susy no lo podríamos arrastrar, ¿verdad? Con la observación que ha hecho Susy no lo podríamos arrastrar, sino que tendríamos que jugar como intermedio. Pero sí, este, así tendría que ser, ¿verdad? Enero, febrero y marzo. Pero ahora, ahora sí, ¿verdad? Ya corrigiendo eso, digamos, ¿cómo garantizo que, cómo estoy seguro de que la función, como la función solo ha recibido una instrucción, ¿cómo estoy seguro que en realidad es ese valor? El valor mínimo del mes de enero, febrero y marzo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Con qué se apoyarían ustedes para corroborar? Yo les he recomendado que siempre revisen o validen la información. ¿Cómo lo puedo hacer para validar si en realidad es ese dato? ¿Alguien tiene una idea? Ajá, ¿cómo puedo hacer? Puede hacerlo manual también. Pero imagínate que estar, si con 300 datos te pusiste enojada, ahora imagínate con mil. Yo no me puse enojada, no me agarré de vacío. ¿Cómo hago para revisar más rápido, verdad? ¿Cómo hago para revisar más rápido? ¿Ah? ¿No se le viene algo a la mente? Porque aquí tengo 300 datos, ¿verdad? Imagínense 300 datos, estar revisando uno por uno, ¿cuál es el valor menos? ¿El valor menor? ¿Cómo podría ser? ¿Tienen alguna idea? ¿Rafa? ¿Alguna idea? En el filtro, tal vez. Perfecto, ¿verdad? En el filtro, ¿verdad? Vean el filtro, control, shift, L. Perdón, acá, control, shift, L. Bueno, me lo apertura arriba, sería acá, ¿verdad? Puedo ver y decir devolución de enero. Y vean, como aquí me lo he ordenado de menor a mayor, puedo ver, cabal, que el valor mínimo es 44. También acá puedo ver que el valor mínimo es 37.05. Y el valor mínimo 50.47. Válido. Y sí, estoy corriendo bien lo que es la parte de la forma. Con el valor máximo, ¿cómo podríamos hacer? Lo voy a hacer de dos formas. Voy a arrastrarla, como es el mismo rango, ¿verdad? Como es el mismo rango, voy a dejar, vean, absoluta la función mínima, el rango. Lo voy a dejar, lo voy a dejar absoluta. ¿Cómo lo hago absoluto? Me voy a la celda, le aplico F4 a cada tramo del rango, le doy Enter. Y lo arrastro hacia abajo. Pero, en vez de ponerle min, corrijo el nombre de la fórmula y le pongo max. Y ahora me está diciendo que el valor máximo es 4094. ¿Se ha logrado ver el paso que hice para ahorrar tiempo? ¿Sí? ¿Alexa, lo logró ver? Basta con un pulgar ahí, ya que... ¿Se logró ver el paso? Bien, y la otra es la tradicional, ¿verdad? La tradicional. Digamos, hago la función, selecciono la celda donde voy a colocar el dato, le doy max, le doy clic en el rango, control chip, la flechita hacia abajo, Enter. Y acá ya tengo que el menor dato, el mayor dato es 3889. Oigan bien, en este tramo, si coloco la función max y me barría hacia la derecha, no me iba a generar modificación alguna o dato distinto porque las celdas están absolutas. Pero en este caso, como están relativas, sí lo puedo hacer a la derecha. Entonces, ¿puedo correrla? ¿Por qué? Porque aquí tienen relativo. Miren, aquí no tiene celdas absolutas. O sea, no tiene el símbolo de dólar. Si lo hacía desde acá, al correrlo a la derecha, tenía que ir a corregir. Por ejemplo, hacía esto. Miren, lo corregía. Me va a dar el mismo dato. ¿Por qué? Porque estaba analizando la misma columna. Y para el mes de febrero, no es la columna F. Tendría que haber corregido la columna G. Y ya he hecho la modificación de la F a la G y me da los 3,889. Si quiero estar más seguro, me voy al filtro. Y tengo acá que el mayor dato es 3,889. Entonces, con esto, lo que estoy tratando de desarrollar es su forma de visionar las cosas, ¿verdad? Me puedo apoyar arrastrándolo, me puedo apoyar de manera manual haciendo, digamos, por ejemplo, podría haber de que si ya logré identificar un rango que es de F11 a F310, aquí lo podría hacer manual, ¿verdad? Max, F11, F310. Podría haber creado un administrador de nombre con ese rango y le hubiera puesto enero, febrero, marzo. Y así puedo tener diferentes opciones de lo que vendimos aprendiendo en la parte de Excel. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Perfecto. Veamos ahora cómo calculo la devolución mínima de los 3 meses. Entonces, yo sé que acá, de una manera, de una forma, con simple inspección, puedo ver que la menor devolución se dio en el mes de febrero, pero yo quisiera verlo con la función mínimo y máximo. Nosotros hemos venido aplicando, este, hemos venido aplicando la función mínima y máximo a un rango de celdas, de columnas, de celdas a nivel de columnas o celdas a nivel de fila. Pero ahora lo vamos a aplicar a un nivel de un rango de celdas. Es decir, por ejemplo, si yo selecciono la función mínimo, o sea, quiero encontrar la devolución mínima de estos 3 meses, pero con la función mínimo, ¿verdad? Selecciono el rango, que son esos 3 meses, me voy hasta abajo, Enter, y me da los 37.50 que tengo en febrero. Pero si ustedes notan, ahorita no está analizando una columna en sí, un rango de columna. Está analizando un rango de celdas de la F11, que comienza aquí, ¿verdad? Con el primer dato de enero, hasta la H310, que termina en la columna de marzo. Es decir, estoy trabajando un rango de celdas en la función, ¿sí? Un rango de celdas en la función. Para sacar, vean lo que voy a hacer, para poder obtener el máximo valor, siempre, como ya estoy claro, que es el mismo rango, lo único que cambia es la función max. Lo que voy a hacer es darle F2, y al darle F2, voy a copiar el dato que se encuentra dentro de la celda, ¿sí? El dato que se encuentra dentro de la celda. Luego le doy Escape, luego le doy doble clic a donde la quiero copiar, y le doy V. Control V, ¿verdad? Y le cambio aquí max. Y vean, aquí he aprovechado el rango, porque si lo arrastraba, vean, si lo arrastro, se va a pasar de F11 a F12, y de H310 a H301, ¿verdad? Aquí tenía que cambiar la función. Pero acá, si no quiero que haga ese cambio, basta, como les decía, copiando la fórmula de la barra de fórmulas, doble clic en la celda, y le cambio la función max. Y me evito estar cambiando el rango de la celda. ¿Se logró ver? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, ¿cómo hago para calcular la devolución del código 1310? ¿Cómo lo hago? Por acá están mandando evidencias. Muy bien, Ale. ¿Cómo hago para calcular la devolución solo del código 1310? La devolución mínima y la devolución máxima. ¿Cómo lo hago? Aquí Susi también mandó el resultado. ¿Cómo podría trabajar la devolución solo del código 1310? La mínima y la máxima. ¿Alguien tiene una idea? Tal vez seleccionándolo con el filtro. Muy bien. Selecciona con el filtro, ¿verdad? Sí. Bueno, coloco 1310 acá. Yo creo, Daisy, que cuando tú preguntas si recuerdo o no recuerdo, creo que no recordás porque no lo hemos visto. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es, así como tú me estás dando ideas, como tú me estás dando ideas, estoy tratando de desarrollar tu creatividad, ¿verdad? Me estás dando una idea del filtro. Vamos bien. Y vean lo que va a pasar acá, ¿verdad? Vean lo que va a pasar acá. Digamos algo. Acá, cuando hago el filtro, como la tabla, esta resumen, se encuentra de manera paralela a la tabla total, a donde quiero encontrar el valor mínimo, se me ha perdido. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocarla aquí arriba, miren. Lo voy a colocar aquí arriba. Y le voy a poner, ahora lo voy a hacer manual. Vean, como ya me puedo la sintaxis de la función min, voy a poner min. Y a cada uno de ellos, voy a ir tomando el valor. Punto y coma. Traté de agarrar un código que no fuera ni muy corto, ni muy largo, ¿sí? Ni muy corto, ni muy largo para poder hacer esta práctica. Color. Punto y coma. Punto y coma. O sea, voy seleccionando celda por celda. Probablemente, este, lo van a sentir largo, pero esto lo vamos a aplicar cuando, cuando, como decirles, los valores sean mínimos, ¿verdad? Ya que si, 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 si se incrementa, pues tenemos que buscar otra alternativa, tenemos que buscar otra alternativa. Y aquí lo tengo, voy dando fila, voy dándole celda por celda, lo voy separando por un punto y coma, porque me está diciendo que va a buscar exactamente solo en esa celda. O sea, ya no en un rango, sino que en celdas por celda. Sí, celda por celda. Y acá. Y cierro el paréntesis. Ya reviso que, digamos, si ustedes notan, cuando yo selecciono la celda, las celdas se ponen de un color o se marcan con un cuadrito superior. Le doy enter. Y acá tengo el valor. Me está diciendo que la menor devolución de ese código en el mes de enero fue de 119. Pero como no lo, no lo he colocado, ¿verdad? En la tabla resumen. Lo ideal sería que la tabla resumen quizá está abajo o esté en otra hoja. Le quito el filtro. Y lo que voy a hacer es esto, ¿vean? Me voy a ir aquí donde coloqué el valor. Le doy control X. Y lo, le doy doble clic acá y control U. Y vean, me he traído la fórmula ocupando como un puente la celda. La celda que teníamos acá. Y como el mismo rango, las mismas filas, ¿verdad? Son para el mes de febrero y marzo. Solo lo arrastro. Quiero ver. A la derecha. Vamos a ver si no me brincó. F11, F11, G11. Como me estoy moviendo a la derecha, solo me ha brincado la columna. Que es lo que yo quiero, la columna G. Y acá tengo la columna G. La columna H, ¿vean? F, G, H. F, G, H. Y lo mismo va a ocurrir con el máximo, ¿verdad? Es el mismo rango. Copio. Y en vez de ponerle min, le pongo max. Y arrastro. A la derecha. Y ya tengo el valor mínimo y máximo de esa, de ese código en sí. Ay, ay. No, no, no. Puedes repetir, por favor. ¿Me quedes? ¿A dónde te quedes? Ingeniero. ¿Sí? La línea 36 creo que la tienen repetida. La línea 36. ¿El correlativo lo tienes de la columna B o lo del Excel? ¿Usted en la fórmula que puso? La F36. ¿Pero a dónde me ubica? ¿Ubícame en una celda? A mí me dio igual lo que usted ha hecho. Sí, correcto. Ubícame en una celda. Yo me quedé, me quedé en, cuando copió la fórmula ya el cuadro porque estaba tratando de hacerlo, pero me cambió la letra de la, de la columna. Vaya, lo tenés así, ¿verdad? Lo tenés ahorita así, lo tienes ahorita así, Daisy. Sí, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, a la barra de fórmula, te metes a la barra de fórmula. Y aquí le das control X. Ajá, ahí en la barra de fórmulas creo que es donde le están diciendo que tiene dos veces el F36. F36. Lo copió dos veces. Ah, sí, correcto, gracias. Hoy sí ya te comprendí. Muy bien, así, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, corto y pego. Gracias, gracias, Matea. Y ahora sí, 119. 119 te da a ti, Susi. Sí. 119, 109 y 96.09. 09, perfecto. Entonces, acá arrastro, vuelvo a hacer el mismo pegue y le pongo max. Y ya puedo arrastrar a la derecha y tener ese punto. Ahora sí, ¿me han comprendido con esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, no puedo copiar la fórmula de la barra. Cuando la intento copiar, bueno, la copio y me sale que la copio, ¿verdad? Entonces, cuando le doy skate para poderla pegar, no me sale. Dale doble clic en la celda, donde la vas a pegar. No sé si. Ah, ya. Ya. Ya, 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 ya. Sí, ya estuvo. Pero, 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 Daisy, debería, este, de cortar la, la fórmula, porque para que no le quede aquí, ¿verdad? Digamos que aquí te va a quedar aquí y te va a quedar acá. O, sencillamente, después de hacer la barra de su origen, ¿verdad? Sí, ya, listo. Vean, les voy a dejar. Póngame atención. Les voy a dejar una tarea ahorita para que comiencen a pensar de cómo. O sea, lo que busco con este ejercicio es que vean la forma de ir pensando, ¿verdad? La forma de ir pensando, tener, tener artificios y todo lo demás. Hemos llegado al final y les voy a dejar una tarea. Necesito que me determinen la devolución mínima y máxima, pero por tipo de familia. Ya sea alimenticia o abarrotes. ¿Cómo lo van a hacer? Si ocupo un filtro alimenticio, vean cuántos datos son. No voy a estar perdiendo el tiempo en irme celda por celda, ¿verdad? Como les digo, esa selección de rango, de celda por celda, es para un rango chiquito. Es más, el que hicimos fue bastante largo, pero cae bien para una práctica. Así como un baño en las noches, ¿verdad? Cae bien. Entonces, lo que necesito es que encuentren sin desconfigurar la tabla, sin desconfigurar la tabla, que logren encontrar los valores de la devolución mínima por familia. Ya sea mínima o máxima. Lo que les voy a decir nada más es que ustedes pueden apoyarse. O sea, no se va a ir a encajonar a que solo su universo es esa hoja. Que se yo, pueden hacer una copia. O sea, pueden ordenar la tabla por alimenticio o por abarrote, ¿verdad? Y ahí poder trabajar esta parte, pero la tabla se debe de manejar tal como se encuentra acá. O sea, no hay que modificar su orden, sino que solo ocupen su creatividad para poder resolver. Y por último, nada más, vamos a acostumbrarnos ahora, como las tablas son demasiado largas, ¿verdad? Demasiado largas. Vamos a acostumbrar a manejar los totales arriba de las columnas. Acá como lo tengo, miren. Así. Y le doy enter. O sea, que para que los totales nos queden más próximos a la vista. Esta parte de acá. Y para que practiquen también esto. Entonces, no sé si me explico con el ejercicio que les voy a dejar de tarea. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, está bien. Muy bien. Entonces, mañana la vemos. Vemos una alternativa, ¿verdad? Y en todo caso, pues, pasen una feliz tarde. Nos vemos mañana. Mañana sí a la una, ¿verdad? Hoy tuve un pequeño inconveniente, pero ya no va a volver a pasar. Y gracias por la atención. Feliz tarde. Feliz tarde. Adiós. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Adiós.